Va volcado Si me vuelvo, no me hagan sufrir Y el que me corresponde es que no amas a nadie Pase a mí ¡Vivelo! ¡Vivelo! Sal y reina al balcón Que te ronda la luna, canta como ninguna Porque canta para ti, mi amor Sal y reina al balcón Que te ronda la luna, canta como ninguna Porque canta para ti Con un sueño de ilusiones Incluso más que ya es tu país ¡Vivelo! 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 Sal y reina al balcón Que te ronda la luna, canta como ninguna Porque canta para ti, mi amor Sal y reina al balcón Que te ronda la luna, canta como ninguna Porque canta para ti, mi amor Sal y reina al balcón